vamos a preparar 6 litros de solución de esta es una pátina para el envejecimiento del latón vamos a utilizar el tiosulfato de sodio utilizando la balanza vamos a separar 500 gramos de tiosulfato de sodio siempre es bueno utilizar recipientes preferiblemente que sean de vidrio no utilizar metales para este procedimiento vamos a necesitar 2000 mililitros de agua puede ser agua corriente o puede ser agua destilada siempre es bueno mantener el agua a unos 40 grados de temperatura esto nos va a facilitar nos va a ayudar a que se disuelva rápidamente el tiosulfato de sodio esta ocasión esta máquina cuenta con un agitador entonces ponemos a funcionar la máquina de esta manera podemos agilizar el proceso entonces ya se mantiene caliente por unos minutos y va agitando hasta que se disuelve completamente el agua ahora vamos a utilizar también el sulfato de cobre en esta ocasión vamos a utilizar 240 gramos de sulfato de cobre al igual vamos a separar en este momento el agua de la anterior mezcla vamos a separar en un recipiente aparte y vamos a agregar para estos 240 gramos de sulfato de cobre vamos a utilizar 3 3 mil mililitros de agua que también debemos mantener a unos 40 grados y vamos a utilizar de igual forma vamos a utilizar el agitador en la máquina para que nos ayude a facilitar la disolución del producto un saludo y Bueno, una vez que ya el producto está bastante disuelto y a una temperatura vamos a agregar la anterior solución del tirosulfato de sodio, lo vamos a mezclar ambas partes y la vamos a agitar durante un periodo corto también. Como pueden ver ahí se integran ambas partes de la solución. Y ya tenemos nuestra pátina lista para usar. Bueno, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que el instrumento o el metal que vamos a envejecer con este tipo de pátina debe estar completamente desengrasado y muy brillado. O sea, tiene que estar bien pulido el instrumento. Como pueden ver allí el instrumento ya está bastante limpio, está bien pulido y vamos a proceder a hacer nuestra pátina. En esta ocasión vamos a utilizar algo que es el acerrín de madera. No es tan grueso, mezclamos toda la solución en la madera, agitamos bien para que se humedezca completamente. ¿Qué función tiene esto? No queremos sumergir el instrumento, sino simplemente dar un efecto sobre el latón, que el acerrín que está un poco húmedo reaccione sobre el metal dando cierto efecto. Esto es lo que estamos buscando en este momento. Entonces, cubrimos completamente el instrumento, que no quede ninguna superficie expuesta, que quede completamente cubierto con el acerrín humedecido de nuestra pátina. Ajustamos todo, que esté completamente cubierto, que no quede ningún espacio sin cubrir. Bueno, una vez que ya está cubierto, después de cierto tiempo, vamos a dejar pasar durante tres horas que actúe este producto. Y comenzamos a retirar ya el acerrín. Y como pueden ver, crea un efecto de punto sobre el instrumento. Pero también todavía logramos ver que hay partes que están brillantes. Vean que están con el latón, donde no actúo, donde no actúo por completo el acerrín con la pátina. Entonces, bueno, vamos al siguiente paso. Luego de esto tenemos que limpiar muy bien el instrumento. Para esto vamos a utilizar agua, agua caliente, agua del grifo. Retiramos bien todo el producto, ¿verdad? Preferiblemente que el agua esté caliente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo vamos a sumergir sobre esta sustancia pura, sobre la pátina que hicimos anteriormente. Vamos a sumergir por completo el instrumento para acabar de dar esa oxidación, ese tono que estamos buscando entre marrón. Ese tono por completo en las partes que aún brillan, las partes que aún están amarillas en el instrumento. Esto para dar un acabado más parejo, más prolijo. Lo vamos a sumergir. ¿Qué tiempo debemos utilizar ahí? Aquí tenemos que estar muy pendientes porque cada segundo que pasa el instrumento en inmersión en esta sustancia, él va cambiando el color. Bueno, una vez esto vamos a utilizar talco industrial para alisar la superficie de todo el instrumento que ya está completamente oxidada. Como ven, el instrumento está muy parejo. ¿Qué vamos a hacer con esto? A desgastar un poco la superficie y de alguna forma poder pintar. Este es un proceso más que todo artístico, donde realmente tú decides qué parte quieres que quede más clara en el instrumento y qué parte que quede con bastante oxidación. Bueno, ahora utilizando esta cera, que es una combinación de parafina, cera de abejas y fermentina, vamos a cubrir todo el instrumento. Nos vamos a apoyar mucho utilizando la pistola de calor. Vamos a derretir nuestra cera y vamos a cubrir completamente el instrumento. No importa que apliquemos más de lo que necesitemos porque luego de esto vamos a ir retirando y aplicando sobre toda la superficie del instrumento. Y en este punto es donde nosotros vamos a comenzar de alguna forma a dar el tono que queremos. ¿Cómo? Vamos a ir frotando hasta que desgastemos un poco la pátina y decidamos en qué punto queremos nosotros dejar que quede el instrumento. Como vamos a ver, mira, a medida que yo voy frotando fuertemente el trapo sobre el instrumento, pues vamos desgastando un poco y vamos dando el tono que queremos. Este es un proceso realmente artístico en este punto, donde tú decides qué cantidad de brillo quieres, qué tan fuerte quieres que quede el color o qué tan brillante quieres que se vea un proceso como de desgaste. Entonces, como les digo, esta es una parte ya que es netamente artística de cada uno. El instrumento te va hablando y te va diciendo cómo quiere quedar. Realmente hacer dos instrumentos iguales siempre es complicado, pero este es el punto en el que nos permite desarrollar. Luego de haber terminado y haber cubierto todo el instrumento, vamos a utilizar un trapo de microfibra para brillar por completo el instrumento. ¿Verdad? Y de esta manera ya tiene una capa bastante fuerte y bastante gruesa. Y como pueden ver, este es el resultado final del procedimiento. Les recuerdo que la utilización del acerrín y esto es el método muy particular, pero podemos utilizar otro tipo de cosas. Podemos utilizar gasa, podemos utilizar trapos para dar el efecto que queremos en el instrumento. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, compartir y bueno, me pueden conseguir en las redes sociales también. Como ven allí, estamos en Instagram como Madera Musical. En Facebook estamos como Denny López Madera Musical. Bueno, hasta luego.